Están por ver la muñeca más increíble jamás inventada. Su nombre es Poppy y es la primera muñeca inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responde. Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante. ¿No me creen? Solo miren. ¡Poppy Playtime! ¡Poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una! ¡Hola! Mi nombre es Poppy. Te quiero. ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí, Poppy. Al igual que una niña de verdad, Poppy siempre quiere verse hermosa. ¡Perfecto! ¡Gracias! Su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo. Y huele igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad. Igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados, Playtime Co. ofrece tours en la fábrica a solo $2.99 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo. ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica. No podemos esperar. No podemos esperar. Hola, mi nombre es Lit Pierre, y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es. Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Así que, desconocido. Solo para que lo sepas, mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Y, bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad. Sin spoilers, ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto supera mi soportamiento. Eso es una palabra. Soportamiento. Gracias. 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 Gracias.